Mi primera motivación para escoger EUDE, la experiencia que ha tenido con el país también, con República Dominicana, viendo que tiene igual acuerdos aquí con algunas asociaciones de profesionales de los negocios internacionales, o sea, que ya venían trabajando todo esto, me llevó entonces a tomar la decisión respecto a EUDE. Sí, un placer realmente para mí como egresado de EUDE, contar mis experiencias, mi perspectiva con respecto al programa de estudio en el cual estuve participando. Realmente me quedé esperando y deseando más, consumir más información, pero realmente me llenó mis expectativas en ese sentido. Yo soy asesor, bueno, trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores de mi país, en la República Dominicana. Cuéntame entonces un poco cómo es ese salto de lo que es la formación que les puede valer a los alumnos que estudian ahora en EUDE, cómo es ese salto hasta llegar a donde estás ahora en tu carrera. Habían diferentes materias complementarias en el área de comercio y en el área de gerencia, que es la parte de dirección estratégica, las cuales fui fortaleciendo poco a poco, ya que el máster está muy orientado a la práctica, o sea, desde el punto de vista de las empresas. La parte de gerencia, por igual, ya que hay muchos temas aquí que también requieren una serie de habilidades, de cómo manejar personas, cómo trabajar con personas, el tema de los recursos humanos. Para una empresa es tan importante, no solamente su propio desarrollo, sino también el desarrollo, la supervivencia y la evolución de las otras empresas que están relacionadas con la mía. O sea, conocer ese entorno, exactamente. Y el equilibrio, conseguir el equilibrio. Eso es correcto. Entonces, tener en cuenta de que el éxito depende mucho de la empresa, pero también de todos los interlocutores, todos los proveedores y ese entorno empresarial en cual se encuentra. Justo ahora que mencionas el éxito, que es una palabra que además tenía aquí, que estoy escribiendo bastante subrayada, quería preguntarte un poco cuál ha sido tu camino para llegar hasta donde estás. ¿Has tenido trabajos anteriores ligados un poco con tu sector respecto al que estás ahora? Entraste directo. Cuéntame un poco, ¿cómo ha sido tu camino hasta ahora que estás trabajando en el Ministerio de Asuntos Exteriores? Bueno, ha sido un camino bastante largo, pero lo resumo precisamente en mi educación. Todo ha comenzado precisamente por la formación. Es algo que yo entiendo que debe ser continuo y que nunca debe concluir. Uno siempre como profesional en el siglo XXI debe pensar en el próximo paso, en cómo yo mañana me voy a continuar preparando, cuáles son los otros programas que están en el mercado, etc., y ver cómo eso puede contribuir. Bueno, primeramente que tenga una mente y una disposición abierta a las ideas que son nuevas, diferentes. Segundo, tener la disciplina necesaria para continuar un programa como lo que ustedes ofrecen y máximo si es en línea, puesto que uno tiene que tener realmente una disciplina de hierro para continuar. Disposición y disciplina, con eso nos quedamos, ¿no? Así es.